¡Aca! ¡Ay, bueno! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mi querido José Ángel, yo los amo a ustedes! Hablando de John Jairo, ¿te acuerdas que le estaba hablando de John Jairo? Yo nunca le dije su nombre, pero ya lo deben leer, John Jairo. John Jairo era dos años menor que yo. Dos años, pero a mí la verdad me gustan cinco años mayores. Y si son 10, mucho mejor. Yo aquí voy a estar vieja, ojo, pero yo tampoco soy una muchachita. Mírate los pasos prohibidos. Mírate los pasos prohibidos. Yolo Rojo Airlines. Mosquitown. 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 Mosquitown.